Muy buenos días a todos. En esta ocasión me gustaría comentarles un poco lo que es tenencia responsable de nuestras mascotas. Es un tema que nos aqueja bastante a los veterinarios y que me gustaría transmitirlo para que todos podamos trabajar juntos para una buena salud de nuestras mascotas. Nuestros perritos, nuestros gatos, son seres vivos que se manejan de la misma forma que nos manejamos nosotros. Si ellos se sienten mal, van a dejar de comer, van a estar decaídos, a veces dejan de beber agua, no se mueven por la casa como es costumbre, o a veces son un poco menos notables los síntomas y uno nota que la mascota está rara. No podemos decir raro en qué, pero notamos que está raro, ya que no tiene el comportamiento normal que tiene nuestra mascota diariamente en nuestra casa. Esto nos está indicando que algo está pasando con él. Lo recomendable es que no esperemos a que estos síntomas empiecen a crecer dentro de nuestra mascota hasta que se manifiesten de una manera un poco más agresiva. Esto es, si nuestra mascota vomitó, no esperemos a que pasen dos o tres días a ver si se le pasa solo, porque generalmente estas patologías no frenan, o sea, van en aumento. Si nuestra mascota está dolorida, nosotros vamos a tomarlo del piso, o sea, un gato, un perro, lo vamos a agarrar, y notamos como que se pone tenso, que algo le duele, eso no va a pasar, eso puede ir creciendo al pasar los días o al pasar las horas. Una mascota que haya entrado en trabajo de parto y de pronto nosotros veamos que está en trabajo de parto muchas horas y no sale ningún cachorro, o ella cada vez está más débil, eso también es una situación que no va a mejorar sola, va a tender a empeorar. Y así todas las situaciones que nosotros vemos que nuestra mascota está manifestando un síntoma o algo que no es normal en ella, el no beber agua, como ya lo dijimos, el no moverse, el no jugar, el de pronto por ahí alejarse de las otras mascotas con las que normalmente interactúa. Todas son situaciones que hay que ver qué es lo que pasa. ¿Por qué insisto en que lo tenemos que agarrar a tiempo, lo tenemos que agarrar rápido al problema? Porque si no, la patología va a aumentar y la situación del cuadro se va a poner más grave. Y nos va a costar mucho más a nosotros como veterinarios y a ustedes como propietarios poder hacer que esta mascota se sienta mejor rápido. Y la patología nos avanza en situaciones que pueden terminar o en una cirugía o pueden terminar en una internación mucho más prolongada y salimos ganando todos. Nuestra mascota logra un bienestar antes y nosotros logramos llegar a un diagnóstico rápido y poder abordar esta patología y sanar al animal. Entonces, te esperamos si notas que tu mascota está rara, distinta, con algún síntoma, no esperes a que este síntoma desaparezca. Ahora, llévalos, instauremos un tratamiento temprano, va a ser mucho mejor para todos. Ahí está, muy bien. Muy bien, ahora espero que hayan escuchado bien los pichichos. Sí, muy bien. Y los dueños de las mascotitas. Y los dueños, claro.